El nuevo cardenal mexicano Alberto Suárez Inda consideró su nombramiento una señal de que el Papa Francisco quiere el bien para Michoacán. Ya lo decía yo, yo creo que el Papa Francisco está preocupado por Michoacán, pero no angustiado, sino esperanzado, como todos nosotros debemos estar. En rueda de prensa le pidieron al cardenal Suárez Inda su opinión sobre el reciente auto de formal prisión a Hipólito Mora. Consideró que los jueces y magistrados tienen una gran responsabilidad de proceder conforme derecho. Que tengan elementos suficientes para dar una sentencia apegada a los hechos. Sabemos que hay mucha confusión, que cuando uno visita los penales, por lo menos así lo oye uno decir, que todos son inocentes. Pero, pues sin duda que se necesitan pruebas. Por otra parte dijo que todo ciudadano, incluyendo los hombres de fe, tiene una gran deuda con la sociedad. La misión de un pastor de la iglesia ciertamente no es partidista, no es para favorecer o para entorpecer la labor de los funcionarios o de los candidatos que quieren ser funcionarios. Yo creo que nuestra labor está en otro plano. Agregó que se tiene que cambiar la imagen de Michoacán ante el mundo y que espera que esta señal del Papa para Michoacán sea para bien. Para Cuesar TV, Héctor Moreno.